Y a rayo, cabrón, hace tiempo no escuchaba ese rollo, cabrón. ¿Qué? Mira, estamos aquí en la gallera oficialmente ya desde el estudio. Volvimos. Ene, no estamos... Estamos activos, estamos activos. No estamos todo el corillo todavía, no estamos todo el corillo todavía porque pues todavía está la situación de la pandemia y pues en espacios pequeños o nos dieron permiso hasta cuatro personas y hoy tenemos a Sengo. Por primera vez no fue en orden alfabético, llegué primero, Sengo se va a pisar, papi. Yo he extrañado estar aquí con ustedes, cabrón. Yo he extrañado de verdad. Me gustan las gafas y el estilo que tienen. Papi, papi, Sengo, papi, playero, playero. Era, 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 era. Las gafas, las gafas que están, papi. Ah, las gafitas también. Pégate, pégate, pégate a la cámara. Y a rayete. Para que no le cojan el parking, ya tú sabes. Mucho hielo. Y al lado de Sengo tenemos al gallinbello, que ese yo he visto. Yo no le he dejado de ver desde que quitaron la cuarentena. Ahora mismo yo extraño a todos aquí menos a Scofield. Porque lo veo todos los días. Qué duro. Y al lado mío, que tenés, papi, el viajador. Papi. El que está ahora, papi, haciendo videos con cojones. El Jake no falla. Viajando al mundo. Yo me imagino que ya van a venir dos o tres gente, los huelevisos, y decir, ah, ese es el que está, papi, traficando coronavirus y aquí para allá. El irresponsable. Sí, pero, 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 pero. Besito para ustedes y si no lo quiere, cógete a este bicho. Esperemos que no. Y, cabrón, hablando, entrando a eso, para salir de ese tema rápido. ¿Qué ustedes piensan? Porque a mí me encojona un montón eso, cabrón. Como que, o sea, ahora mismo aquí, sí, estamos así, cabrón. Yo hecha alcohol, cabrón. Antes de empezar todo esto, echamos alcohol, desinfectamos, hacemos cosas que son lo que ustedes no ven. Pero me molesta, o sea, el que quiera decir que alguien es irresponsable, pues, cool, cabrón, porque es su opinión. Pero ya desea el muerte, ya desea, ah, ojalá, ojalá les dé esto, cabrón. No entiendo ese punto en las redes, cabrón, de estar deseando a los del mundo, cabrón. Ah, ojalá les dé a los 15 días cuando los vea en el ataúd. En el ataúd, ojalá sigan bailando así cuando el coronavirus se les ve. Cabrón, eso para mí está bien estúpido, en verdad. Cabrón, es como que, cabrón, yo te aplaudo si tú le quieres decir irresponsable a alguien. Primero, tienes que ver qué ha pasado, pero como si... La palabra irresponsable, pues, cae, cabrón. Pero ya de ahí decir, muérete, que te dé el coronavirus, como que crees que está súper de más. Y hablando de eso, ¿qué piensan de la gente? Estos sí son unos huele de bichos. Zumba, 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 zumba. O sea, que ya acá en PR, por lo menos acá en PR, abrieron los bares, abrieron ciertas cosas que podemos ir, obviamente, con distanciamiento. Y el que se quiera proteger, pues, se protege, ¿entiendes? Que es nosotros, cabrón, los que tenemos que hacer eso, no es el gobierno, cabrón. Como que si te dicen que tienes que usar mascarilla, úsala. Hay gente que no la usa, pues, cabrón, si te da, pues, lamentablemente. Te cagate. Pero, ¿qué pasa? Hay negocios que siguen la norma y cuando tú vas a pedirle algo, pues, tienes que tener la mascarilla. Y le dice, he visto esto un par de veces, cabrón. Ajá, para ordenar tienes que ponerle la mascarilla. ¡Ah! Se dice, cabrón, cabrón. ¡Va a mi el negocio! ¡Me voy! ¡Pero, cabrón! Son unos huele de bichos porque tú sabes que Buhi trabaja en una barra. Ajá. Y, pues, nosotros vamos allí porque, pues, ella tiene que cobrar y nosotros vamos con nuestra precaución. Y están esos huele de bichos que es como que, cabrón, ponte la mascarilla. Y si tú tienes el coronavirus y ella está trabajando. No, ya está, cabrón. Entonces, vienen a pedirte la canción, cabrón. Vienen a pedir la canción. Obviamente hay música, cabrón. Para pedir una canción tú tienes que pegarla, ¿entiendes? Y como que tú ves a Buhi y como que, hey, puñeta, cabrón. Claro que, te acuerdas que ella puso la... Ah, cabrón, mira esto. Cuenta de eso, cuenta de eso. Cabrón, Buhi viene y dice, mira, se me están pegando mucho. Pues, voy a ponerla... Voy a hacer una idea de poner una pizarra. Ok. Y pon la canción que tú quieres, boom. La pones, pop. Tú la escribes y ella la va a mirar y en un momento dado la va a poner. ¿Entiendes? Ahí, boom, bam. Y dice, seis pies o la vuelta. A los misiones, dos personas. Pues, metal. Y Buhi como que, mira, escríbelo. ¡Ah! ¡Ah! No quiero escribir. ¡Ah! ¿Por qué le voy a escribir eso? ¡Ah, cabrón! No ponen... Cabrón, no escribían. Cabrón. Por eso se encojonan. Cabrón. Voy a opinar algo. Voy a opinar algo. El mundo lamentablemente cambió. Y ustedes se ven tan cavernícolas, cabrón. Tomando esa conducta, cabrón. Es como que, cabrón, cambió. Tienes que adaptarte al nuevo movimiento. No hay de otra. O si te dicen, mascarilla, despégate, escribe ahí y no seas tan cavernícol, hijo de puta. Y ponte a hacer la regla, no seas morón. Mira, pero también siempre hay un huele de bicho que va y entra a una farmacia y cuando están allí, la empleada le dice, mira, ponte la mascarilla. Y será yo, ah, va la pieza por mi dos. Sorry, sorry, sorry. Se llama a hacer gozo. A mí me va... Yo fui ese huele de bicho los otros días. Yo fui ese huele de bicho los otros días. Pero, pues, me envolví y pues... Pero no discutí ni nada. No, no, yo tampoco. Yo me cagué y dije, coronavirus entró a mí aquí, puñata. Ya. Ay, me jodí. Cabrón, es casi igual como si te hubieran picoteado robándote algo, cabrón. Esa sensación. Y después yo estoy en una farmacia en combate comprando 10 bolsas de hielo, mezcla para la bebida. O sea, que si fueran pastillas o que se yo, pues no. Comprando alcohol y eso, en la farmacia, sin más. Sí, cabrón. Y cuando te dicen eso, lo primero que uno mira es la fila y todo el mundo mira a donde te mira. Es responsable. Y te hacen así todo eso. Te hacen, te hacen. Este es el que lo está regando, cabrón. Ay, yo bien asustado. Cabrón, yo me palmo. O sea, me ha pasado como dos veces. Cabrón, que me bajo y después, ya, ya, la mascarilla. Pero, pues, cabrón, sean responsables. En verdad, esto del coronavirus, pues, cabrón, está mega raro en otros aspectos. Me encojono un poco el miedo que, o sea, esto se va a escuchar raro. No es que no sea, o sea, siento que ahora mismo hay como una campaña de miedo con esta mierda. Sí, yo estaba en Culebra, este fin de semana que pasó, y de momento veo una noticia que como más de 15 personas me la enviaron. Gracias, Uji. Y me dice, hay un brote en Culebra. Como que un brote, cabrón. O sea, Culebra, cabrón, que una isla chiquita. Tú le llamas un brote en mamacita. Mamacita. O sea, un brote de dos personas que trabajaban ahí y tienen coronavirus. Entonces, tú le pones un brote como que, diálogo, miles de personas en Culebra con coronavirus. O sea, yo creo que nosotros tenemos una incertidumbre a todo el mundo porque no entendemos este el virus, cabrón, más raro para mí que existe. Porque es como que, un ejemplo, tú pones en internet resfriado, gripe, y te sale, o sea, te dicen hasta las diferencias y mierda. Entonces, el coronavirus tiene todo, cabrón. Todas las enfermedades, todos los síntomas, el coronavirus lo tiene ahora mismo. Y es como que, ¿cómo tú sabes si lo tienes? O sea, que hay una desinformación, no estoy diciendo que se vaya a caer. Tú vas a saber si lo tienes y te mueres. Como que, ajá, literal, así te lo están poniendo. No, y si te mueres de una cosa, probablemente te lo achacen. Te lo achacen. Entonces, lo que quiero decirles a los doctores, cabrón, a los que están a cargo de esto, que traten de informar un poco más al polo. Un ejemplo, si un doctor dice, ahora mismo tenemos un montón de camas ocupadas, que no me cuadra, cabrón, porque antes de que abrieran, el pic estaba, cabrón. Estábamos en el pic, cabrón. Habían 2.900 y pico de casos. Y no habían 200 hospitalizados. Porque el coronaviru ahora, sí, en esta fecha ahora dijo, ah, los voy a joder y que vayan para el hospital. En aquel tiempo no habían tantos hospitalizados, cabrón. Mi abuela estuvo hospitalizada como dos veces en la cuarentena. Y yo fui, obviamente, a verla. Papi, los hospitales estaban vacíos, cabrón. Cabrón, tengo panas que tienen que ir a hacer cena porque trabajan. O sea, que nunca, nunca cerraron. Y me dicen, cabrón, yo voy al hospital y no hay nadie. Nadie. Entonces, cool, porque yo no estoy diciendo, porque a lo mejor hay 200, cabrón, en un montón de hospitales, sí, están. No estoy diciendo que están en buste. Lo que quiero es que traten de darnos evidencia, ¿entiendes? Para que no, no para uno decirles verdad. Es para educar, cabrón. Es lo que todavía has dicho de que salen 200 casos de momento, pero son bien, ¿sabes? Ajá, también es que hay, es de para atrás. No es que 200, y fue que todos se enfermaron ese día, cabrón. Es que hay, cabrón, ahí para atrás, cabrón, desde mayo y pico. Desde mayo 7. Cabrón, había unos probables de mayo 7. Y yo, cabrón, ¿ahora es que tú estás llegando esto, cabrón? En julio, y ese cabrón se juró, cabrón. Iba a decir algo. Sí, que mucha gente, digo, no mucha gente, claramente, supuestamente, dijeron que inflaron los casos de muerte por coronavirus, cabrón. Yo me imagino que el que murió en un accidente en motora, coronavirus, chocó con el coronavirus y murió. Me molesta, pero lo que me molesta es el miedo. No, es que me molesta. Pánico colectivo, el pánico colectivo. Me molesta decir esto porque la gente va a pensar, ah, cabrón, yo me protejo y el que está aquí, que sabe que jangueamos. Cabrón, yo vine hoy con un pote, cabrón, a echarle a todo esto, ¿entendés? Yo me protejo muy bien. Me protejo, siempre estoy pendiente a eso. Y... Nosotros hemos salido, cabrón. Pero que me molesta este pico que vino ahora, como lo están presentando, cabrón, es el coronavirus nunca se fue adelante. O sea, arrancando. El que abrieran los negocios no fue que el coronavirus se fue y ahora viró, cabrón. Porque lo están poniendo como así, ah, llegó ahora el otro pico. No, cabrón, siempre estuvimos en pico, cabrón. Siempre estuvimos en pico. Se disparó un poquito más. En vez de bajar, se mantuvo. Es que no, en lo que tenían, a mí me... Yo fui el de los que peleé al principio que abrieran. Por eso, porque nunca había una curva como que, ah, mira, va a bajar. O sea, siempre estuvo ahí, cabrón. Gracias a Dios también puede retener en... O sea, no hemos tenido casos así tan elevados como en otros países. Pero nada, corillo, protéjanse como quieran. Pero lean y haga un llamado, en verdad, que vea esto, que sea doctor, que sea mierda, que nos presenten evidencia. No por uno no creer, sino por educar también que la gente vea. Mira, si en verdad uno ve todos esos hospitalizados con evidencia, que en verdad se está muriendo gente así, pues uno quizás se preocupe un poco más. Evidencia. Y mierda, pero no ponen evidencia. Hay mil muertos, cabrón. ¿Dónde están? Se mueren todos los días, cabrón. ¿Dónde está la gente que muere de cáncer, que mueren de ataques al corazón, cabrón, que mueren de accidentes? Sí, ahora todo es coronavirus. Ahora todo es coronavirus, cabrón. Nadie muere de eso ya. Yo necesito ver esas estadísticas para no saber cómo en verdad estar el virus bregando. Cabrón, rapidito. Mira, cabrón, la otra vez yo estaba leyendo la noticia, cabrón, y más la habían que me rías. No. Pero es por eso mismo, porque, cabrón, muere persona mayor por coronavirus. Entonces yo leo, cabrón, y uno tenía unos veintipico, y el otro ochentipico. Y yo, cabrón, ¿no se pudo haber muerto de viejo? Que ya está viejo con cojones. Ajá. Se lo achacaron. Se lo achacaron. Full, cabrón. No veintipico, cabrón. Ya tú te moriste de viejito. Yo no digo que yo no espero pasarlo en noventa. Papá Dios, pásame por Bluetooth los años de este. Tengo que darse de 50. Pues cerrando con el cabrón coronavirus, que en verdad me tiene una incertidumbre, hijeputa, y uno va por ahí cagado como quiera, pero pues gracias a Dios también hemos podido movernos, fuimos a rillitos y esos espoteados, y le he pasado bien. Con alcohol. En ese sentido. De las dos formas. Alcohol para las manos. Y alcohol para arriba. Alcohol externo y alcohol interno. Eso es de verdad. No, pero en verdad, me han escrito gente, cabrón. Me han escrito gente como que, oh, que sí. Y yo, cabrón, yo estoy espoteado con cuatro personas, cabrón. Y con medidas de precaución. Y cuando hemos ido, hemos ido a río que no hay nadie, cabrón. Literalmente nadie, cabrón. Cabrón, el peor riesgo que hay es ir a hacer compras. Sí, full, cabrón. Cabrón, el que hay gasolina. Es una jodienda, ¿me entiendes? Full. Mira, y hablando de eso, esta noticia, se la voy a dejar más a Jeremy, porque Jeremy me la explicó en... Así, hablando de que hemos salido, pues fuimos a comer a Macaronian Grill. Y... Y en la habladurita, Jeremy me sacó un tema que a mí me estuvo bien raro porque no sabía, o que lo va a... Se lo dejo ahora, pero también me acuerdo que en Macaronian Grill. Estamos comiendo. Cabrón, esa risita. Pasó algo, pasó algo. Claro, es que yo estoy... Ok, está Jeremy contándome esta historia que es triste. O sea, es una historia súper triste, en verdad. Y... Cabrón, y estamos así comiendo esta buji y Jeremy aquí. Cabrón, y llega otra persona y lo sientan en otra mesa un poquito más lejos. Pero no sé si ellos pidieron un cambio de mesa. No sé qué pasó, que se van a parar. Cabrón, yo veo a la chamaca. O sea, que en Macaronian te ponen el papel para pintar con las crayolas. El tipo le dice, Pate, vamos a cambiar de mesa. Y ella ha cogido, cabrón, el papel. Se lo llevó así, cabrón. Se llevó el papel, cabrón. Se llevó el papel para ponerlo en la otra mesa, cabrón. Y la otra mesa, ya todas las mesas tienen papel. Había empezado un dibujito bien bonito. Tenía una obra de arte, ya cabrón. Cabrón, y yo me quedo así, pero la tengo de frente y yo pensaba que más nadie la había visto. Y cuando miro, está buji ahí también aguantándose, cabrón, porque la tipa está aquí, cabrón. O sea, está ahí. Y ella así. Y Jeremy no, güey. O sea, Jeremy está de espalda. Jeremy está... Yo sigo con mi historia. Jeremy está como que... No, entonces lo cabrón es que yo estoy contando... Lo cabrón es que yo estoy contando esta historia tan triste y al momento yo los veo a los dos. Pero fue así, pero ¿qué está pasando aquí? La tipa parece que se palma, cabrón. Y la cara de ella, cabrón, de camino a la otra mesa, cabrón, fue como que yo... Bendito. No sé, la habrá fallado la mente. Yo pienso que estaba bien arrebatada y dijo... Y no sabía qué estaba haciendo. como los tipos de poner las mascarillas. Ah, me va a mover de mesa. Esto es mío. Eso es como el papel. Esto está infectado ya por mí. Eso es como llevarte en mantel, cabrón. Que todas las mesas lo tienen iguales, lo cabrón. Mira, pero ahora... Vamos para la historia que Jeremy nos estaba contando que era triste, pero pasó esto y nos tuvimos que reír. Ok. Ok, pues en verdad, Naya Rivera, para los que no saben, era una actriz de origen puertorriqueño que, pues, falleció. perdió la vida, lo confirmaron ayer, pero ella se había ido perdida el 8 de julio, creo que fue. Ella se fue a un lago con su hijo. Ella rentó un bote y, pues, se fue por ahí para abajo. Entonces, después, al rato, el nene apareció flotando solo en el bote y lo encontraron unas personas y le preguntaron, mira, ¿y tu mamá? Y él dijo como que, mira, es que ella me dejó aquí y como que no la vimos en nada, como que no salió desde la superficie. Y ahí ellos llamaron a los policías, a, o sea, a las autoridades y qué sé yo. Llegó todo el mundo, llegó su papá, llegó el, ¿cómo que se llama? El elenco, es que se dice del programa. Sí, sí, el elenco. El elenco de Eglis, estaban allí, hay una foto del papá este, nadando en el mismo lago buscando a su hija que inclusive en ese lago anteriormente se han muerto personas porque dicen que si tú bajas en ese lago hay ramas y qué sé yo que te puedes quedar encajado. Otra teoría que dicen es que supuestamente se va a comer un cocodrilo que ya eso es un buste porque pues apareció su cuerpo. Pero otra teoría también es que es bien fuerte pero también están pensando en suicidio porque antes de ella ir al lago ella pone una foto con el título de Just the Two of Us y sale con su hijo y Just the Two of Us hay muchas canciones que se llaman así pero hay una en específico que es de Eminem que se trata de un esposo que mata a su esposa porque ella se la está pegando y él se va con su hijo en el carro a dejar a su esposa flotando en el lago y pues ahí vinieron teorías de diablo ella puso ese caption por o sea ella ya tenía en mente suicidarse y dejó el nene también está bien raro que ella haya podido dejar el nene en el bote y como que ella se hundió supuestamente y que la marea están diciendo también pero no sé no entiendo yo yo me voy por el lado de que es suicidio espero que no sea así espero que ella sin querer haya perdido su vida pero ayer finalmente después de cinco días la encontraron en su cuerpo pudieron confirmar que era ella entonces hay una foto que en verdad me mató bien cabrón que está el elenco de glitos agarrados de manos como que mirando para el lago y eso está bien cabrón hay una foto de su mamá llorando allí su hijo no va a saber más de su mamá está cabrón ayer me sorprendió porque salió como una noticia como si el papá fue el que lo hubiera encontrado o algo así no sé no yo vi como que una foto del papá nadando vi como que algo en twitter pero no estoy hablando mierda porque no me acuerdo si pero yo vi la foto pero vi como que como si él fuera el que o no sé si era que la encontró o estaba buscando entonces había gente hablando mierda y como que era el desespero ese desespero de tu papá y cabrón buscan no y había gente hablando mierda de la foto cabrón del país nadando ah pero si así como que la gente diciendo si así se murió ella como tú vas a nadar cabrón es tu hija tú te vas a tirar ahí cabrón tú sabes que mi hija me digan que probablemente está por ahí ahogada cabrón yo me tiro sin cojones gente que diga ese tipo de comentarios hablando mierda de esa situación cabrón son súper inempáticos cabrón demasiado cabrón yo no quiero saber nada de eso cabrón porque obviamente yo tengo un hijo y a mí me jode esas noticias así cabrón y nada más verle el papá corriendo para el lago cabrón nada más el trotadito que dio papi a mí me lo tuve que quitar porque es que yo sé que si a mi hijo le pasa algo cabrón es la peor noticia que yo voy a recibir en mi cabrón y Jake va a cambiar full yo digo para mí de mi punto de vista es bien morboso la persona que pone esa foto del papá yo no cabrón yo no puedo cabrón porque si eso es algo como que bien personal también cabrón es una actriz famosa pero porque tú tienes que ponerle ese a mí no me gustó yo lo cambié lamentablemente eso se perdió ya cabrón eso es lo que dice Sengo cabrón eso se perdió porque la gente el que fue allí con la cámara para la noticia lo que quería es ver eso o sea es lo que quería escoger la mira pasó esto y es cabrón lamentablemente ya papi perdimos ese sentido de que alguien se ponga en el pie de otro y decir hey voy a dejar mi cámara acá porque yo si fueron 20 y 15 dijeron acho no porque les dolió pero siempre va a salir uno que también se va a aprovechar es doble barra porque en parte yo digo ya lo está cabrón pero en verdad a veces es la única forma de informarnos lo que está pasando el momento porque a veces dicen ah mira el papá fue ese y uno no lo cree tanto hasta que lo ve me entiendes es un poco de está cabrón pero es que yo no lo veo yo lo pito yo no lo veo o sea yo lo veo y lo quito pero a veces pues con el simple dicho ya lo es verdad míralo ahí ya lo quitaste ya te informó yo vi las redes un poquito yo estoy bastante como que me he desconectado un poco espiritualmente jodiendo mira este y he visto que que mucha gente compartió y lo tocó bien de lleno esa situación de la muchacha como que se sintieron ahí y yo pienso que es las redes que te hace que tú te sientas ahí porque por eso te digo que está porque si tú simplemente lo lees tú no ves como que no sientes empatía pero tú y tú dices y a puñeta no lo voy a quitar no puedo verlo yo en verdad no sabía o sea yo no sabía de la situación hasta que tú me contaste y tampoco o sea y vi fotos que la conocía mucha gente o sea era bien claro entonces yo había leído un tweet que esto yo no lo sabía que era que Corey Montaigne no sé si se menciona así él salía también en Glee hace 7 años un día como hoy habían confirmado su muerte entonces hoy mismo 7 años después confirman el cuerpo de ella si este para los que no sepan voy a voy a sumbar una partida perdón ayer ayer fue que encontraron el cuerpo hay un canal el de DrossRossan que yo lo sigo bien cabrón él saca un video de una teoría que se llama la maldición de Glee hay mucha información yo no sé mucho no quiero saber en verdad más de ahí y hay muchas teorías del elenco de cosas que le han pasado a lo largo del tiempo ahí pueden sacar un Final Destination una mierda así pero que cabrón tú sabes yo voy puedo opinar algo bien loco cabrón cabrón sí cabrón yo tengo cabrón yo tengo una teoría y esto pues cabrón de ahí está loco para el carajo pero cabrón estamos todos locos tú sabes que dicen ah este le voy a vender el arma al diablo cabrón a veces inconscientemente puede ser que mucha gente le ha vendido el arma cabrón y de alguna forma u otra le cobró ¿qué pasa? que yo no creo tanto en que sea el mismo diablo cobrando supongamos hay gente que viene y firma un contrato de cabrón yo tengo una teoría bien loca cabrón son malas son malas y es que ejemplo tú firmaste con una compañía bien cabrona por decir Sony pero los cangris los que tienen la oriola del diablo aquí arriba la elite la elite sí y cabrón esa gente te va a hacer famoso pero va a llegar el momento en que ellos tienen una forma de matarte tan hija de puta que va a parecer natural o que te mataste o que te suicidas muchas teorías con Sony mismo cabrón esas teorías no están tan locas pero yo pienso eso por ejemplo cabrón digo y que Dios lo cuide cabrón no me sorprendería que Barboni le pase un día a algo cabrón supuestamente hay una conspiración ahí y te pregunto por qué te digo por qué te digo por qué yo vi dos cosas una que supuestamente que es venderle el arma al diablo y le pregunté a otra persona que supuestamente la había vendido al diablo y me dijo que todavía no es el momento de que él se levantara o sea como que se pegara y yo pero oye ¿quién carajo es el diablo para ti? cabrón como que tú vendes el arma del diablo en un pawn shop de estos cabrón no por eso es que yo digo voy aquí ¿cuánto me das por mi arma? cabrón te voy a decir cabrón no 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 mirate esto mira hay ofertas de eso hay un plan premium dos armas por mira que es venderle una forma de venderle el arma al diablo tú le vendiste tu carrera tu tiempo tu todo tu o sea tu entorno a una compañía que te va a ser famoso y te va a llevar para arriba pero tú no eres dueño de nada tuyo literalmente o sea estás vendiéndole tu arma que no tienes nada cuando ellos decidan te bajan el dedo eso es lo que yo pienso cabrón yo en esa teoría yo creo bien cabrón por ejemplo Juice WRLD un rapero que murió también se dice que también que él vendió el arma y que se yo cabrón y en una de sus canciones él dice mucha gente que supertamente vende el arma se mueren a los 27 hay mucha gente famosa de esa muerte a los 27 hay una canción que él dice ah el club de los 27 pues en la canción él dice que eso es el club de los 27 si yo no voy a pasar de 21 cabrón y murió cuando cumplió 21 6 días después se murió literal no pasó de los 21 algo él supo él sabía ya lo más seguro y eso allá igual la del club de los 27 también casi todos mueren de droga claro sobredosis pero también hay una teoría de que casi y sobredosis que casi todos los de 27 también pasaron por lo de pisague y ellos han tratado de chotear ellos han tratado de chotear y a los 27 por eso están velando por eso están velando Justin Bieber por lo de porque este año cumple 27 algo así algo así están velando que si Justin se muere a los 27 pues ya la teoría está bastante pero para mí eso era lo que estaba buscando lo de pisague o sea yo no entendí esa vuelta y eso es supuestamente Bad Bunny también está ahí una mierda así no sé porque es de pedofilia de pedofilia exacto es de pedofilia no creo que va digo eso me lo envió una muchacha ahí que ella me envió un montón de cosas lo traté a buscar la hora pero no me sale en el pero es de pedofilia y hay un montón de emails de un tipo que fue el que lo fundó y la Lee Clinton está ahí metida también jodida puta y hay un sitio se me olvidó donde es que era una pizzería entonces hay muchos emails que es como que él se llama pizza gay porque como que te piden la pizza que se yo el código el código una pizza de qué es un ejemplo y ya tú sabes que eso es en código se me acabo de olvidar la hora porque el pepperoni congelado por favor cabrón había emails que decían pero lo de pizza gay tiene el nombre de pizza gay y es por aquí y se me acabo de olvidar pizza es de las nenas y yo creo que no sé el que era lo otro para los nenes una mierda así cabrón y en los emails y Hilaria decía ah este quiere ir a comerte una pizza por media hora y es como que cabrón quién carajo se va a comer una pizza por media hora y las códigos tan y las horas eso que el fundador cabrón lo entrevistan y mierda y en la casa él está aquí ok van para mi casa a entrevistarte y los cuadros que hay detrás de la casa son de niños con fotos bien raras cabrón el tipo no se lo llevan por eso porque no porque se llama el poder es como el tipo este como es que se llama o sea tú conoces un ejemplo si tú cabrón tú fundas eso un ejemplo Hillary Clinton está al lado tuyo un ejemplo Trump tú lo tienes al lado cabrón como tú vas a ir preso el poder entiende como voy a dar otro dato que también hablando de eso no sé si lo escucharon en eso mismo que supuestamente aparte de ser pedófilos cabrón ellos cogen o sea se desapareció un niño ya no va a aparecer obviamente porque lo mataron pero ellos lo torturan y cuando lo torturan le drenan la sangre porque supuestamente suelta una sustancia que te mantiene joven y activo ¿me entiendes? es una droga por encima se me olvidó el nombre ahora mismo pero supuestamente que hay una foto por ahí que sale y diga el carete pero sale una foto y yankee tú sabes lo que estás tomando no cabrón no te sorprendas a mí me llegó o sea en lo de la teoría me metieron a yankee pero alguien me dijo es fuerte pero me lo rasparon yo creo hasta lo que yo quiera creer no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer esto busquen ustedes y lean se ve raro pero estamos en un mundo que es raro antes yo pensaba que no cuando uno era más chiquito uno dice es así porque tú no tienes la mentalidad pero uno crece y tú dices todas estas mierdas tú las ves en las películas desde antes ¿me entiendes? y cuando ya sale algo en una película es porque ya hay algo algo me inspiró algo antes de cambiar el tema me acabo de enviar un screenshot la que era esposa de Jeffrey Epstein no sé cómo se pronuncia bien ella la cogieron presa reciente con esos cargos y ahora mismo hace media hora salió que se declaró no culpable ella diciendo y también vi un vi un tweet que ya cabrón la están moviendo de celda frecuente porque supuestamente ella sabe que va a venir un asesino a matarla cabrón ella tiene el poder de chotearla ahora mismo cabrón ella sabe que la están moviendo porque supuestamente ella sabe que viene un asesino nada de eso sí cabrón pues es que siempre ha pasado que cuando alguien cogen con ese con un caso así similar papi mandan a Auron bueno como Jeffrey Epstein cabrón supuestamente se suicidó pero cabrón se suicidó ni que Trump fue que lo mandó a liquidar y se suicidó el día antes que él iba a declarar sí y con dos personas en la celda que supuestamente se quedaron dormidos no no y que cabrón en ese momento que él murió las cámaras no funcionaban el guardia no estaba el que estaba por turno un desastre me encontré lo de Pizzagay dicen los que creen que el Pizzagay habla de la referencia a la pizza y el queso cheese que es de child y pues la pizza de porn que es como que la huelda cabrón pero va bien para allá lo que estabas hablando de lo de la sangre hay un montón de cosas que hacen con los nenes cabrón y es triste cabrón porque es como que de momento a veces uno dice porque hay tanta salud mental jodida porque no es solamente en PR cabrón es en el mundo y yo digo cabrón entonces cuántos niños se habrían pasado por esta mierda cabrón y crecen cabrón y eso cabrón que no sé si has visto muchos casos de gente que es loco pero se quedó como en su niñez que están por ahí que no se acuerdan de nada cabrón se quedaron en su niñez sabrá yo cuánta gente cabrón ha pasado por esta mierda pero uno no sabe cabrón por algo así es que yo he pensado hasta no tener hijos cabrón ni siquiera porque no quiera como tal pero es que digo a veces cabrón estamos en un mundo tan mierda allá que yo no sé si trae el cabrón y confía yo crie dos nenes el nene de Jay yo lo veo ¿entiendes? veo también como Jay cría a su hijo conozco gente que tiene cabrón y no es fácil cabrón tú eres país cabrón te voy a decir o sea para el que es país responsable desde que tu hijo nace cabrón tú te preocupas bien cabrón hasta cuando está durmiendo por la madrugada tú le haces a ver si está vivo cabrón entonces tú ves a lo que está viendo en YouTube lo que va a ver en la televisión lo que está enseñándole la cabrón a mí sin la escuela o lo que le diga al pendejo hijo de otro que criaron mal y me lo venga a poder es un sinfín de cosas cabrón que tú tienes que estar súper pendiente si tú quieres que tú y en verdad yo me siento bien orgulloso de mi hijo bien cabrón cabrón es tan sencillo pero pero papi es una preocupación constante claro salió salió pero el chamaquito me va a brincar y qué bueno porque eso es lo que yo quiero que sea más inteligente que yo cabrón es tan sencillo como cuando cabrón yo cabrón si un niño está viendo esto perdón Santa Claus no existe cabrón no 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 Santa Claus no existe papi me tengo que joder yo ahí buscando chavos cabrón exacto es tan sencillo como a mí me lo dijo un pendejito de mi escuela no existe pregúntala tú y yo cabrón claro que no él existe cabrón y cuando le preguntamos ahí pues me dijo mira no no existe pero me lo dijo un pendejo pero te voy a decir lo que yo le digo adiós y él y le digo mira Santa Claus viene por ahí pero yo tengo que trabajar porque yo le tengo que dar a los chavos que él va a comprar juguetes ese cabrón pelado él lo que va a traer a ponerle a comprar los materiales va a comprar los materiales yo la trabajaba con mami y cuando yo Santa Claus no existe pero los reyes sí porque yo los vi mi papá regalaba más que para reyes cabrón cabrón es que Santa Claus no es de nosotros no es boricua o sea no es una tradición de aquí son los reyes sí pues mi papá y mi abuela como que se enfocaban y una madrina que yo tenía cabrón se enfocaban más que para los reyes full mami no mami siempre brego para los dos y que se yo pero como que después de ahora adulto no entiendas como que diablo y después de adulto entendí con Jay que son fucking tres porque traen un regalo cabrón si son tres porque traen un regalo son tres cabrón Melchor Gaspar y Balthasar mire mamabicho traen tres regalos cabrón y uno le pone grama a los tres camellons cabrón traen un regalo el tecate canale el tecate canale estábamos jodiendo estamos buscando a Santa Claus a los reyes estamos buscando a los reyes que si es estamos encojonados y el me dice yo no yo no sé pero yo le puse juguete y nosotros para qué para que nos traiga pasto carajo cabrón cabrón y nosotros estamos grabando después rompió para que nos traiga pulpita a chocarse y hijo de puta pero mira preguntas rápidas estúpidas yo dije eso en una canción en la navidad este que viene primero Santa Claus o los reyes vienen los reyes muy bien estamos al día pero imagínate yo cumplí yo cumplo en enero o sea venía diciembre los reyes y mi regalo siempre era bien mierda pregúntale a ella cuando cumple el hijo cuando cumple el hijo el 5 de enero yo voy a esperar el 5 de enero estoy bien ese está peor que yo cumple el 5 de enero y los reyes el 6 cabrón está bien jodido dale tenemos ahí dame uno para que veas lo que es chéquéate eso una libretita una libretita saludo a miche 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 a michael acebo y tiene el nombre papi que que caballo papi que duro papi michael 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 que caballo me voy a hacer un casquete al nombre de esta libreta estoy bien cabrón como que se llama michael 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 acevedo michael acevedo avenida los millones se llama encuadernaciones césar rodríguez el numerito es 787 740 3050 el que quiere un libro así de cabrón es más puedes pedir este mismo que diga así papi esto es de papi esto esto simplemente lo hacen los políticos que tienen chao mira como me veo mira que profesional pues nada voy a hacer unas anotaciones corillo dame un break diablo que duro ya lo cabrón esto está bien duro estoy feliz cabrón michael gracias gracias por que es esto cabrón se me olvida el nombre un cuaderno una agenda una agendita una agendita que duro kofi mírame ya mírame escribiendo diablo papi que pique mira 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 el perfil diablo es bien profesional el cabrón tremenda jana poción cabrón escribió escofield bien cabrón o sea muy bien un aplauso un aplauso escribió todos los nombres del corillo super cabrón so gracias corillo por ese regalo ya sabe todo el mundo llámenlo si quieren un librito así 787 740 3050 y vacilen por ir para abajo gracias michael gracias michael full 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 gracias que estamos hablando de regalos y cosas y llegaron regalos cabrón que duro cabrón obligado no que yo veo por ahí idel entrando con 4 libretitas y yo que cojones con nombre y todo Yo dije, diablo, y él nos va a poner a estudiar Aquí, que es la que Ok, como nos dejaron grabar más que cuatro Obviamente el Comet tiene el programa ahora Catando Chino, y va a grabar después de nosotros Cabrón, el Comet se acaba de parar ahí Y el Comet está flaco con cojones El Comet está filoteado La tona pasarelita por aquí Cabrón, guau Hacho puñete, espero que esta mierda ya pase Para poder estar todo el corillo y vacilar bien cabrón Mientras, pues vamos a estar así rotando y eso Y nada, cabrones Vamos entonces para el otro tema Que era el tema este que está caliente en Twitter ayer Cabrón, yo me metí a Twitter ayer Y vi mujeres peleándose, matándose, cabrón Y yo decía, ¿qué carajo es esto? Papi, OnlyFan Es el nuevo trabajo, cabrón OnlyFan lleva, cabrón, desde Yo la primera que escuché fue a Enfi con lo del Comet, cabrón Yo me enteré de OnlyFan por Enfi, cabrón Tengo que ser claro con eso Y para mí, pues, es de las pioneras Si existen otras, pues no sé, yo me enteré por ella Y porque el Comet lo trajo Este... Te estamos esperando por aquí Cabrón, de momento salió un montón de gente De momento salió la Barbie Rickan Que hizo no sé cuántos miles, cabrón En cuántos días, no sé qué carajo De momento hay muchos OnlyFan Hay hombres también con OnlyFan Hay gente con, cabrón Todo el mundo vaciando con OnlyFan Cabrones, pero ayer No sé quién carajo se le ocurre Porque, cabrón, tú estás pagando O sea, tú pagas Para tu contenido De coger el contenido que él paga Lo bajaba Y lo ponía en Twitter Gratis O sea, como que puso tirando el medio Que sé yo Un ejemplo, salías tú Haciéndote un casquete Y vas a salir tú en la página de él Haciéndote el casquete Y la otra, entonces Gratis Gratis, cabrón Entonces se molestan, cabrón Las que hacen el contenido porque Claro, claro Pero termina y yo quiero opinar algo Por eso, las que hacen el contenido Yo, mi sugerencia para OnlyFan Antes de seguir con el tema Si tú te metes a Netflix Si tú le vas a dar screen record De lo para bajar No te deja, cabrón Te va a dejar Te tira la pantalla en negro Y un montón de otras aplicaciones Yo creo que OnlyFan Yo creo que a ustedes le quitan Un por ciento a ellas Entienden Por lo que cobran Con ese por ciento Creo que les deben dar más seguridad Y no dejar que nadie Les pueda bajar ese contenido de ahí Porque ese es su fucking trabajo Y decidieron trabajar ahí Y la guerra ahora es Cabrón Que hay mujeres Criticando a la otra Como que Cabrón, que es estúpido Es como que Pues, si tú lo pusiste ahí Se lo pueden llevar Se lo pueden llevar Cabrón, otra tipa Con otra tipa Y la otra Cabrón, no, que si es No, que si es Qué puta Si no te pagan Si no te pagan Pero Cabrón Yo lo subo ahí No es para que tú lo bajes Entienden Y se lo lleve otro huele bicho Pero mírate de esto Ya está loco por decir algo Como en toda historia Hay alguien que es ¿Cómo se llama ese cabrón? No sé No sabe Anyway La página era Es que es anónimo Es como anónimo La página era como OnlyFanPR Este anónimo Es el Robin Hood De la pornografía Sí Es un caballo Es la bestia Obviamente Para el que Regalándole al pueblo Para la que crea el contenido Está cabrón Pero para nosotros Para darle al pueblo Para el pueblo de Puerto Rico El tipo no Hizo un favor a muchos Cabrón, pero mira Ya estamos Que es una pregunta Que les voy a hacer Just para mí O sea Entramos en una era La pornografía era mala Antes Como que A diablo Un tabú hijo de puta Ajá Pero entramos ya en la era De que se está viendo Como un fucking trabajo Y que deja Entiendes Como cuando YouTube empezó Que tú empezabas en YouTube No, eso no es televisión Papi OnlyFan ya es un trabajo Papi Que te deja chavo Eso es Eso es Stripting online Tú cobras en OnlyFan Si tú cobras Arme 28 mil pesos Cabrón Tú rompes las planillas Cabrón Tú estás nivel Casi un artista Cabrón Pero ahora Ahora las de OnlyFan Sienten lo que sienten Cuando pirateaban musiquita Ajá Así se siente Papi La piratería Está en todos lados La piratería Está en todos lados Cuando veías la peliculita Que contrabas en el video Había venido allí Pirateadita Ahí tiene ¿Verdad? O cuando te roban Un contenido Que tú hiciste Es como que Cabrón ¿Y el crédito? ¿Dónde está? Ahora Vamos a apoyarnos Mira Eso está ya en el app Sabes lo que digo Está en el app Cabrón Porque un ejemplo En YouTube Si te roban el contenido Pues tú puedes pelearlo Y lo cobras Y qué sé yo Y en la música también Cabrón Ahora mismo Pero ahí Ellas están Jodidas Y ella El curso OnlyFan Está jodido en el sentido De que cabrón Si se lo llevó otro No tiene Ahora siente Aparte Si van a poner Por lo menos Gente nos pagó Uno a nosotros Y el contenido Como que se le daba corto Estaba cortito Para ti Estaba cortito Tiene que darle Más contenido A esta gente Mira un consejo A las mujeres De OnlyFan Y a los hombres Que tengan OnlyFan Sácate dos días Que te cambien De outfit Tres veces Te casquetea Te toca Te grabas No siempre Te tienes que ver Viniendo No siempre Te tienes que ver Viniendo Te entiendes De culito Y lo subes Cabrón Uno a uno Así Y a lo mejor Tienes cuatro días libres Hiciste contenido En dos Pero En 15 segundos Nadie se rapa Un casquete Mira Bueno Pero Añadiéndole a Claudio Ahorita Ahora sintieron Lo que sintió Dari Yankee Cuando le piratearon Talento de barrio En la película Vieron mis hijos El calmo El calmo Respeten Corillo Respeten el contenido De cada quien Pero Pues Está triste Ya a esto le toca Al Lifan Hacer Hacer Ponerles Cabrón Eso no debe costar Ni tan caro Ponerle eso a la Que no le puedan Es un código Cabrón Ahí Y ya Cabrón O ponganle Que el que le dé Screen Twitch Te chotee Que te chotee Y tú Y tú sabes Cabrón Pero está cabrón Una aplicación De vender nudes Y que no tenga eso Cabrón Porque eso es lo primero Que tú tienes que pensar Cabrón Esto es full cabrón Es más Yo pensaba Que eso lo tenía Full cabrón Como que yo dije Cabrón Ni lo intenté O sea yo ni siquiera Cuando tuve Lifan Ni intenté grabar nada Cabrón Porque yo pensaba Cabrón Tú no me vas a dejar Y creo que aquí fallaron Lifan Cabrón Fallaron bien duro Cuiden a sus empleados O clientes No sé A los que le dan A los talentos A los talentos A los talentos pornográficos Ahí ya que estamos hablando De mujeres y cosas Jay Me trajo un tema De requisitos Deja de que él lo diga Para ver que él la da Bueno Tú sabes que todos tenemos Un dilema a veces Que a cada uno Le gusta un tipo de mujer O sea Y a mí me gustaría saber Entre mi corillo Cuáles son los No qué mujer está bien linda Qué mujer está hermosa Tu requisito Lo que tú O sea Qué tú esperas de una mujer Como te gusta Requisitos y cualidades Sí Pero no O sea No No tiene O sea No es como que vamos Scarlett Johansson Es que se llama Esa mujer es súper bella Hermosa Pero yo Pues no me para el pipi A mí no te para el pupuki Está buenísima Pero no me para el pipi Y yo Tengo unos requisitos Para mí O sea Yo voy a hacer uno Y después ustedes siguen por ahí Que bombea de una Bum bum No 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 Que tienen que tener ciertas cosas Por ejemplo La mujer que yo esté Tiene que tener ceja No puede estar sin ceja Y tatuar Entiendo Cabre eso es lo menos Que yo pensé que te iba a decir Cabre Yo puñeta cabrón Una tipa sin ceja Perdón a la que no tenga ceja Mala mía Pero Hay gente que le Cengo yo creo que se las lleva Sin ceja con tatuar No Fíjate No Cengo se las lleva sin boca también Pero Pero Para estar con Para ejemplo Yo tengo que estar una mujer Que tenga ceja Naturales Naturales Cejas naturales No tatuar Ese es un requisito tuyo No puedo Cabrón Es que no puedo verle un like Ahí cabrón Eso es un turn off Bien cabrón Es que la ceja tatuar Esto se va a escuchar bien Esto es estereotipo cabrón Cabrón Se que estoy diciendo un estereotipo Y no se encojonen Porque lo sé Que la estoy diciendo Cabrón La ceja tatuar es como Cabrón Un street club Pero Pero street club Da nada Es como un street club De esto que tú ves en las películas Que el tipo entra un momento A buscarle algo Y está Tipo ahí en el tubo No cabrón Que tienen bufé Que tienen bufé adentro Cabrón Y que hay tipas Que tú le miras a las seis Y están verdes Cabrón Existen otros términos ahora Hay gente que también Se las tatúan más cabrón Pero estamos hablando Yo sé las cejas Que tú te refieres a tatuar La ceja color verde Y en verdad Yo prefiero que tengan cejas Cabrón Que estén peluitas Yo prefiero una ceja peluita Prefiero las cejas unidas Como Frida Kahlo Sí cabrón Que una ceja tatua Duro Que tiene que tener Una mujer Que a ti te llame la atención O sea porque O sea Hay gente O lo menos a mí no me gusta Yo no puedo estar con una mujer Hermosa, hermosa, hermosa Hermosa Porque no me Cabrón no O sea Yo digo Es bien bella Pero como que Cabrón algo A mí No me pare el pipi Hay algo bien raro Cabrón Pero en verdad Siendo sincero Y me voy a escuchar bien cliché Pero lo primero es Cabrón Que yo pueda hablar O sea a mí me molesta Una mujer que yo hable Y me diga todo el tiempo No así Ah eso es una mierda cabrón Pues cabrón Yo por lo menos necesito Como que Que poder hablar Cabrón Pero yo miro mucho La jodida espalda Cabrón Que es raro Porque Cabrón Es bien raro Porque no todo el tiempo La tipa tiene la espalda por fuera Ay mami que rico tu espalda Cabrón Sale como una tinchela Comete la camisa un momento Por tu espalda Me voy Me voy Viste Gracias Gracias Que ya existen muchos trajesitos Y mierda Que las mujeres usan Que esta espalda por fuera Y hay veces que uno lo gasta El mismo día Pero cabrón Viste No es que si la espalda no me gusta No la voy a hablar Pero el primer requisito cabrón Es que yo pueda hablar Cabrón Que yo pueda Que si tiene una espalda bífida Pues no Que yo pueda hablar cabrón Monta una conversación cabrón Que no se quede ahí Ah si Pues dale Yere Pero si es bien fea Y estás pasándola cabrón Se va Pues cabrón No sé Me gusta el físico también Pero no sé cabrón Si de momento siento algo Cubre cabrón Pues estoy ahí cabrón Conectaste Exacto Hice el click Yere Cabrón A mi Que tiene que tener Yo tengo como tres Pero cabrón Pero no puede ser fantasía Es algo que de verdad Te guste No 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 De verdad Esto es súper claro A mi me gusta ver las pipitas cabrón Que tenga un poquito Pero pipitas Pero que tenga pipitas Ahí te puede dar un grajeo Cabrón No es que Es que me gusta ver Primero la pipa Y no sé como que Pero que Que tenga chichito Es que pipa Yo pienso que tiene que tener Un poquito de chichito Exacto Tú dices el abdomen El abdomen Yo tengo que verlo primero Exacto No sé No sé Tengo algo así La otra vez Otra vez Que está un poco más social Es que tuviste lo de hablar Pero cabrón Que conecte con los panas Como que Si yo la llevo acá Al estudio Como que Sí que llevo con todo el mundo Que si se queda solo a cinco minutos Como que convenza ¿Me entiendes? Exacto Sí que sea friendly Exacto Y lo otro es los pies cabrón A los pies Cabrón Yo tengo que mirar los pies Para estar hermosa Y si tiene un dedo Como el mío Bien cabrón Que parece un extraterrestre Tengo un dedo cabrón Parece un alien Parece un ninja Teltel Cabrón Es fuirido Y bien cabezón Así el dedo Y es feo Con cojones Claro pues así En verdad Yo tengo que ver el pie primero Hacho no veas el mío Dímelo A mí Si es una jeva Para enjevarme Y quiero estar en algo Con ella serio Su olor peculiar Papi porque Si yo me levanto Y esa cabrona huele Handy white Conmigo no puede Que lo hay Eso es un tipo De olor peculiar Que a veces Tiene esos olorcitos raros Para mí el olor Es bien importante Y que sea limpia Sociable Y lo demás Lo podemos trabajar Y si es un polvito Ninguna de estas aplicas cabrón Si es un polvito Pues lo que la noche diga En verdad En verdad creo que Lo que dijimos todos Cabrón Está bien Es la mujer que es cabrón Igual yo estoy seguro Que muchas piensan lo mismo También para atrás cabrón El olor es bien importante Cabrón La higiene es bien importante siempre Este Que uno se pueda comunicar Es mega super importante Escúchame Y a lo mejor La muchacha pues tiene una buena higiene Y se perfuma Pero cuando da su olor peculiar Si es Es malo Es malito A mí ese olor peculiar Que cuando tú le metes La manito por aquí Detrás de la costra La costra Bueno bueno A quesito parmesano Ese quesito parmesano Es bueno A carnitas de cerveza Que lleva a terpillar la vacuna A mayo quechu con cardifingue Queso parmesano cabrón A toto cortao A mayonesa con tuna Pues ya para terminar Vamos Sé que van a quedar Un par de temas Pero hacemos uno y ya Porque estamos ya Llevamos un par de ratos Este Vámonos No me quiero ir Yo estoy aquí Hacía mucha falta Cabrón Está cabrón Pero pues Hoy tenemos aquí Tres programas Hoy corre el de Giovanni Corre también el de Catando a los Chinos Y estamos aquí Bregando Metiendo mano Este Vamos a tirarnos el que tú tenías de Bad Bunny Ah Este Si Es que Bad Bunny Recientemente Ah ya Ya me lo sabía Por eso Bad Bunny se ganó El premio De compositor del año En ASCAP Que eso Bastante reconocido Ahí que tú te registras Y todo Pues yo quería saber La opinión de ustedes Porque hay gente Como Faith Como el mismo J. Keele Que son unos compositores De siete El mismo J. Cortés Y otras personas Que no son reconocidas Que son unos compositores De siete Padres cojones Entonces No me malinterprete Bad Bunny Sus letras son buenas Pero Comparando con estos Titanes de la letra Este Como que si ustedes están de acuerdo Que él se haya ganado ese premio O ustedes piensan que Pues deberían Yo creo Yo creo que los premios Deben enfatizar Y decir Que es la que es Porque También Algo que pasa también En el género Es que Un ejemplo Tú escribes un palo Pero no pusieron tu nombre Sino que tú fuiste como vos O sea como un fantasma Y pues aunque el palo es tuyo Y mucha gente lo sabe Oye que tal vez te pagaron Ajá no y aunque el palo es tuyo Y después al tipo no le molesta Se supone que nunca se sepa Pero a veces se sabe Pues no estás escrito Cabrón pues estás jodido Pero algo que me estuvo raro De lo de Bad Bunny Fue que cuando pusieron los temas Son temas que Literal es que Tenían mucho streaming Cabrón Que es como que ok Eso fue un palo Pero no es que No porque un tema Ajá no porque un tema Sea un palo Que yo siento que ahí falló Ams cayó como tal De dar el premio compositor Del año Simplemente porque tiene ocho temas Claro Que están bien pegados cabrón Y no si nos vamos con Bad Bunny Cabrón Se están dejando Lo va a ganar todo Están ahí Están dejando eso Llevar por número Y no por contenido Y no por contenido Yo creo un ejemplo Que deben sentarse A evaluar ¿Entiendes? Quien Ah mira este artista Le escribió Porque un ejemplo Si un Mau y Ricky Y gente así Que tienen sus canciones Pero también le escribieron Un palo a Natty Natacha Le escribieron un palo A otro El mismo Jay Cortez Que le ha escrito hasta Jesse and Joy ¿Entiendes? Cabrón ahí tú eres más compósito Porque estás Estás moviéndote cabrón Por todo el mundo Eso es lo que yo pensaba También Por todo la vuelta Hablando de temas buenos A mí este tema De la complicidad Papi Para mí es un tema Escrito súper cabrón ¿Cuál es esa? Lo que dice esta cabrón La de la La curiosidad La curiosidad Ah ya 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 Es un tema súper cabrón No es que digo que Del año ¿Verdad? Pero ahora mismo Ese tema para mí Tiene de todo Tiene buena letra Buen ritmo Y tiene este Un sentimiento cabrón No no este En verdad Jay Will hay que darse Hay gente que no le gusta Porque es bien desamor Por eso es su esquina cabrón Y le va bien Pero cabrón A mí me gustan un montón Los temas Los dos CDs que tiene Cabrón Uno los puede poner Y los escucha Te pones feliz Te pones triste Dice Yo escuché el primer álbum De Jay Will El Paul Coffin Cabrón Lo puso ahí corriendo Y yo diablo cabrón Aquí quiero con un par de canciones En verdad el panel es bueno Cabrón Hay gente también que juzga Sin escuchar a la artista Que es una letra buena Sí el tiene ahí Déjame estoy buscando Esa la escribió José Ángel López Y Michael Torres No sé si es Esa de la curiosidad Que es los dos Sí pero Déjame ver Cómo es que se llama Yo sé que él tiene Alguien también Que le escribe cabrón Que es súper bueno Creo que se llama Wally Y cabrón Que sé que tiene el API también Entiendes Y tiene un montón de palos más Cabrón Que eso cabrón Que la gente a veces No sabe quién es Porque son gente Que también le gusta Estar atrás O sea tú En los créditos En Spotify Tienes que recibir los chavos En Spotify Lo que yo acabo de hacer Yo sé que hay un montón de gente Que no sabe Que tú te metes Están los créditos de la canción Y te dice todo cabrón Yo sé que hay gente Que ni mira eso La gente piensa en el artista Y ya ¿Entiendes? Como que Si no piensan En quien hizo la pista En la pista En la piecilla cabrón Pero hay un montón De talentos atrás Que escriben con cojones cabrón Pero es que les gusta Estar ahí atrás O sea es como que Ey yo cobro lo mío Tranquilo No necesito Si es que le llegue El cheque regalado Pero que si nos ponemos En ese sentido Hay otros más compositores Que yo creo que se podían ganar Ser compositor del año Y en verdad No voy a opinar Pero para mí El compositor más hijo de puto Del género urbano Se llama Wise The Gold Pen Hay gente que piensa lo mismo cabrón Hay otros que dicen Que ahora decayó un poco cabrón Pero igual Decayó o no Tiene palos para atrás Para todavía seguir roncando Para seguir roncando Yo no sé si usted se acuerda Tú sabes por qué yo digo Que a lo mejor dicen Ah de Cayo Porque nadie tiene chavo Para comprarle Wise tenía una canción Mis cabronas Que decía Hey Yo necesito un hombre Ganstake Y el que decía por ahí No hay algo Y algo bueno de Wise Es que él te envía La canción completa No es que él te dice Toma mira lee esto cabrón El se sienta Se graba a él Para que sepa Y dice Esto le cae a este Voy a confesar Él canta todo Él lo canta primero todo Si te da la referencia Y te la da Sí cabrón Voy a confesar Yo hay dos gente Tres personas Que a mí me gustaría trabajar Si se da la oportunidad En algún momento dado Wise es uno de ellos De la gueto Y el otro sería Sion Cabrón Con esos tres Si yo trabajo con alguno Cabrón Ya Estás al día Ya Tirarle Sion de la gueto Wise Ya tú sabes Cabrón Y ya no lo quería decir Pues obviamente Pero hace Antes Cabrón Te lo juro por mi hijo Cabrón El día Como el día O tres días antes Más o menos ahí Ese reloj Que le pasara lo del Ataque Un pequeño ataque Que estuvo en el hospital Cabrón Yo le escribí Y le dije Cabrón Te lo juro que tengo El escrincho Cabrón Le puse En verdad Si logras leer esto Es porque Dios Así lo quiso Pero yo siempre he sido Fan de tu música Y en algún momento Me gustaría trabajar contigo Cabrón Lo vio Y me escribió Este Coño hay que escuchar Cabrón Y le envié eso Y como a los dos días Salió cabrón Lo del hospital Estás enfermo Y yo ya lo caro Se me fue la oportunidad Piche ya me iba a tirar Un mini chiste Para ser bien serio Piche ya no Sayon baby Caballo Mera pues corillo Vamos a tumbar aquí por hoy Espérate Espérate Rapidito Cabrón Que ahorita dijimos Yo creo que la posta Mala No sé a Michael Y en verdad se llama No yo lo dije ahorita Lo dijiste bien César Rodríguez Ah pues mera Mala mía Yo No no Quizás se llama Michael Pero el negocio Es encuadernación César Rodríguez Tírenle ahí Es crincho No sé si se ve Yo le doy la pauta Ahora al final Full Y lo leo Y ahí gracias mi gente Esto quedó cabrón Mera corillo Nos vamos a ir Ya por hoy Este Quizás La gallera va a funcionar Como que cambiamos Un ejemplo Del otro de esto Para lo mejor Este el comer El otro de esto Pues este el otro Y vamos bregando así A ver cómo Cómo funciona esto Hasta que Estamos en rotación Hasta que esto pues Venga a la normalidad Pero nada Gracias por vernos siempre Jay Y tú redes Bueno mis redes son Jay no falla Todas las redes Jay no falla Y este les quiero Una noticia aquí Eh no sé si saben Yo renuncié a mi trabajo Y me voy a caer Trabajando full en el estudio En lo de la música Duro papi Para el carajo Me cansé de limpiar Papi Ya estamos full en el estudio So me pueden tirar Tenemos fechas para agosto Ya julio Se fue So todas las redes son Jay no falla Videos musicales Sesiones de grabación Mezcla de voces Pistas originales Todo lo que tenga que ver Con el estudio Me tiran ahí Durísimo Zengo A mí me puedes seguir En todas las redes sociales Como Zengoso Y hasta en Walson Y Bestation Que estoy hecho un gamer Cabrón Sígueme ahí también Qué cabrón Que estoy haciendo Estoy hecho un gamer De suma Pues todas mis redes Son gallinbello Y suscríbete a YouTube Gallinbello Y que llegamos A mil suscriptores Por fin Puñeta Llegamos a mil suscriptores Gracias Suscríbete Los blogs Estás súper cabrones Sale el corillo No había salido Cofill era el que estaba saliendo Por ahora Porque pues Yo estaba hangiando con él Ahora estamos aquí en el estudio Otra vez Va a salir todo el corillo Como siempre Y nada Gallinbello y Buhype Y gallinbello en todas las redes Durísimo Corillo Pues mis redes son Realengo Realengo en todas En Instagram En Instagram En todos lados En YouTube Y Realengo 9 En Twitter Y para darle la promo Full full al pana Que nos dio Se botó cabrón No fue a nosotros nada más Nos mandó libros A todo el mundo Corillo Con el nombre personalizado So yo creo que esto es Para cualquier negocio Para cualquier sitio Cabrón En verdad Me llenó el corazón Te lo juro Que estoy feliz Cabrón Yo estoy feliz Y es encuadernaciones César Rodríguez Aquí dicen que encuadernan libros Reparación de libros Tesis Libretas profesionales Carpetas para planos Encuadernación de documentos Y estas resoluciones Agendas Protocolos Libros de hasta Carpetas para Proclamas y diplomas Y libros de registro Son varios colores a escoger Y personalizados Así que Eso es en Bayamón En la avenida Millones Cadie Villa Contesa Y el número es 787-740-3050 787-740-3050 Corillo Gracias Michael O César Rodríguez Como sea Gracias por el libro Se guiaron de cabrones Y nos fallaron Y nos sentimos hijos de puta Y gracias a Estelo BR También por mi sombrero Que siempre me tienen al día Con los sombreros Así que Corillo Nos vemos Y que sea hasta la otra Que guiamos